Música No, pues mi papá y mi mamá fueron desplazados por la guerrilla porque... ...cogimos el bus que pasó y de inmediato de una lo cogimos y cuando nos lleve el testigo... ...y hay muchas personas que nos discriminan por nuestro color, por nuestra forma de ser... En la Escuela de Arte es municipal, en esta ocasión estamos en la Comunidad de Nueva Esperanza... ...y ha sido para nosotros muy fructífero haber llegado hasta este espacio, hasta esta comunidad... ...para trabajar con los niños, los jóvenes y los adolescentes, aportándole a esta comunidad... ...para que a través del arte ellos aprendan, orienten su vida y ocupen su tiempo libre, su espacio... ...de paso que sirve como terapia. Uno realiza unos momentos especiales... ...y uno como que se desestresa de todos los problemas que uno tiene y se va a olvidar. Una apuesta del mundo en una mochila... ...en homenaje a los niños desplazados y mexicanos. El derecho a elegir sus propias amistades, no importa la raza, de donde vengas... ...solo importa que sean unas buenas y grandes... ...porque puedes aprender muchas cosas, puedes hacer amigos... ...puedes divertir tan a la vida de hoy. Por sus respectivos sueños, que sean fuertes, que dejen lo pasado y que vivan más allá del mundo. ¡Gracias!